Amigas, buen día. El día de hoy les vamos a hacer unas ricas silachas. Esto es la cantidad de una libra de carne de res. Ya esta precocida, si ustedes se dan cuenta ya ustedes pueden ver que realmente esto ya esta precocido, ya esta deshilachado. Ahorita la vamos a poner a sofreír. La vamos a poner a sofreír con su laurel y su tomillo. Tenemos esta pequeña cantidad de laurel y tomillo que le vamos a agregar y la vamos a sofreír. Si ustedes pueden darse cuenta, no es mucho. Y le vamos a aplicar unos, un poquitito de grasa. Pueden aplicarla la que ustedes deseen. Como pueden ver, ya tenemos la carne deshilachada, ya la tenemos sofriéndola. Ahorita le vamos a agregar su papa y su zanahoria. Ya tenemos acá, como pueden ver, lo que es la salsa, que es el tomate, miltomate, lo que es el chile pimiento y su cebolla. Esto se coza, se licúa y ahorita se agrega. Ahora se deja en cocción por veinte minutos. Y esa libra de carne con sus verduras y su salsa da para cinco porciones, o sea para cinco personas, que puedan almorzar cinco personas. Nos dejamos cocinar por los veinte minutos y luego les muestro. Este almuerzo ya estuvo. Lo que es la carne guisada, el arroz. Vamos a servir esa libra de carne. Eso alcanza para cinco almuerzos. O sea, para que almuercen cinco personas. Y por acá tenemos el arroz. Ahí está. Este es las hilachas. Y por acá tenemos el chilito. Y ahora, almorzar se ha dicho. Tengo mucha hambre y espero que les guste el plato de hoy. Y espero que me apoyen, que me den like. Hasta pronto.